Buenos días, vamos a empezar el seminario web sobre RGPD y aspectos legales relacionados con la gestión de datos de investigación. Para ello tenemos a Jack Flores, que trabaja en la biblioteca de la Universidad de Utrecht, es gestor o consultor en gestión de datos de investigación. Como la mayoría ya saben, este webinar, un webinar similar se hizo en inglés, está colgado en PNED, pero hemos querido hacer uno en español para que sea más accesible para toda nuestra comunidad. Yo voy a desconectar mi cámara para que así la conexión sea un poco mejor. El webinar se va a acabar y por ello todos los participantes tienen tanto cámaras como micrófonos apagados. El chat no se va a hacer parte de la grabación, por lo cual todas las preguntas que tengan, por favor háganlas a través de preguntas y respuestas. Y doy la palabra a Jack Flores para que comience con su presentación, que no quiero quitarle más tiempo. Gracias Alicia. Y buenas tardes a todos, espero me escuchen bien. Me da mucho gusto estar aquí y poder hablar con ustedes sobre este tema del RGPD y cómo afecta la recopilación de datos personales en la investigación. Yo me interesé mucho en este tema hace como un año y medio, dos años, cuando comencé a trabajar en la biblioteca después de hacer investigaciones, porque me di cuenta que, bueno, es importante por el tema legal, pero también me di cuenta que la gran mayoría de las personas en la universidad, incluyendo investigadores y administración y soporte de investigaciones, no tenían mucho conocimiento, una buena idea de qué se trataba. Entonces decidí estudiar un poco sobre esto y me involucré en varios proyectos que tenían datos personales y comencé a aprender bastante sobre ello y decidí con eso comenzar a ayudar a los investigadores. Lo que quiero hablar hoy es realmente los dos primeros principios del RGPD. El RGPD es bien grande, tiene como varios artículos, pero los dos primeros son muy importantes y realmente si entiendes esos dos primeros principios, entonces llegas a poder navegar el RGPD con mucha más facilidad. Así que voy a hablar de esos dos y voy a tocar un poco sobre los otros temas, como por ejemplo la integridad y confidencialidad es muy importante, obviamente, anonimizar, pseudonimizar, minimizar, todo este tipo de medidas de seguridad y privacidad son parte de cada gestión de datos personales. Inclusive la limitación del plazo de conservación es algo muy simple, realmente cuando estamos hablando de... ¿Hay problemas con el audio? No, está bien. Bueno, cuando estamos hablando de investigaciones, podemos alargar el plazo de conservación por mucho tiempo, posiblemente con tal de que sea por investigaciones y que podemos demostrarlo. Así que es algo que realmente es una derogación que en el caso de investigaciones se nos hace un poco más fácil. Por temas de verificaciones o por la reutilización de datos. Ahora, antes de comenzar con los primeros dos principios, quería tener unas definiciones. Primero, ¿qué es un dato personal? Ahora, esto viene directamente del RGPD y dato personal es realmente toda información sobre una persona física que la puede identificar. Y es decir, persona física tiene que ser alguien que esté vivo, obviamente, y que lo puede identificar simplemente que pueda saber quién es esta persona. Y entonces, la persona que esté identificada se llama el interesado. Este es un término que se usa en el RGPD. También lo llamó el participante, por lo general, en temas de investigaciones. Y algo que es tener sobre los datos personales es que no es como que haya una lista en la que algo sea un dato personal y lo otro no lo es. Porque pueden haber cosas que son un dato personal para un individuo y no para otros. Por ejemplo, un apellido, mi apellido, bueno, tengo dos, pero mi primer apellido, Flores. Si solamente tienes esa información sobre mí, nunca me podrías encontrar porque hay un millón de Flores en el mundo. Pero si estás hablando sobre mi segundo apellido, que es de Orojani, ahí mismo me puedes encontrar porque es realmente solamente mi familia tiene ese apellido. Entonces, por lo que ves, siempre que estás trabajando con datos personales, no es tan simple decir, esto es un dato personal, eso no es un dato personal. Porque si tan solo un individuo puede ser identificado por esa variable, entonces deberías tomarlo como si fuera un dato personal. Después tenemos lo que se llama el tratamiento, el processing, se dice en inglés. Y es cualquier operación o conjunto de operaciones que son realizadas sobre los datos personales. Eso realmente es cualquier verbo que puedas aplicar al dato personal. Desde mirarlos hasta guardarlos, lo que sea que tú puedas pensar, analizarlos. Eso es una forma de tratamiento. Y el responsable es la persona, física o jurídica, la institución o el organismo, que junto con otros, decide cuáles van a ser los tratamientos que van a ser aplicados en estos datos personales. Entonces, es importante saber quién es el responsable si eres un investigador. Por lo general, el responsable es la institución misma. Obviamente, dentro de esa institución, tú te responsabilizas por los datos personales que tú estás recopilando. Pero si hay una denuncia o hay un problema, sería la institución la cual se hace responsable y no tú, por lo general. Entonces, comencemos con el primer principio, que es la licitud del tratamiento. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de usar datos personales de forma lícita? Hay seis maneras en las que uno... Seis bases jurídicas por las cuales uno puede procesar o tratar datos personales. Y la primera que tengo aquí en verde es el consentimiento, un formulario de consentimiento. Y eso es muy importante y es la que usamos en la universidad simplemente porque cubre los deberes legales y los de ética. Es decir, no solamente te cubre legalmente como base jurídica, pero también tiene un aspecto de ética. Y por eso nos parece una manera muy interesante. Creo que es la base jurídica más usada en investigaciones. Pero no es la única. Por ejemplo, también tenemos interés público. Esto viene a dar cuando vamos a usar datos personales, pero van a ser usados para algo que se puede demostrar que es un interés público. Para darles un ejemplo, el COVID-19. Esto fue un interés público. Hasta la autoridad de control principal lo dijo explícitamente que esto es una forma en la cual la base jurídica de interés público puede ser usada. Ahora, algunas instituciones utilizan el interés público para todas las investigaciones. ¿Por qué? Porque dicen que toda investigación está hecha, por definición, por el interés público. En la Universidad de Utrecht no utilizamos esto porque realmente no creemos que esto sea la verdad para cualquier investigación. Hay muchas veces en que realmente no es para el interés público o que no sea necesario para el interés público. Pero es debatible y algunas universidades sí lo usan. Es algo simplemente que hay que tener en cuenta. Y después tenemos un tercero que es el intereses legítimos del responsable. Esto es uno un poco más complicado. Y eso tiene que ver con cuando eres el responsable y tienes un interés en usar estos datos personales. Con tal de que tu interés no vaya en contra de los derechos de privacidad del interesado, del participante, y puedas demostrarlo, lo hayas demostrado en un documento, puede que puedas usar estos datos personales sin decir un consentimiento. Ahora, este documento se llama una evaluación de impacto relativa a la protección de datos. En inglés le llamamos DTIA. Y es un documento que requiere bastante investigación. Es decir, realmente tienes que ver punto por punto cuáles son las medidas de seguridad y de privacidad que vas a tomar y cuáles son los riesgos. Por lo cual, solamente lo recomendamos cuando es una investigación en la cual el consentimiento es muy difícil de obtener. Y siempre requiere soporte. El investigador muy rara veces puede llenar uno de esos documentos por sí mismo. Ahora, hablando del consentimiento, hay cuatro cosas que tienen que considerar. La primera es que tiene que ser dada libremente, sin coerción. Y esto, por lo general, es fácil de hacer. Pero hay veces que uno recompensa a los participantes, al interesado, por formar parte de la investigación. Ahora, con tal de que el participante no requiera de esta recompensa para sobrevivir, no hay coerción. Pero siempre tienes que tener esto en mente, sobre todo cuando estás haciendo investigaciones en un grupo sensible, digamos. También tiene que ser específico. Entonces, y esto es muy importante. Ese es parte del segundo principio también. Y es que tienes que saber exactamente cuáles datos personales estás recopilando y exactamente para qué van a ser usados. Es decir, cuáles van a ser los tratamientos. Obviamente, tiene que ser sin ambigüedades. Tiene que ser claramente presentado. Lo que a veces es un poco difícil porque tienes que presentar bastante información, pero de una forma clara y concisa. Y cómo hacerlo, esto, bueno, es un arte en sí. Y obviamente tiene que ser informado. Y eso también es muy importante. Tienes que darle información a tus participantes, a los interesados. De qué tipo de datos estás recopilando, cómo van a ser usados los tratamientos, cuál es el fin. Y también tiene que conocer sus derechos. Sus derechos de retirar su consentimiento, más que todos. Que en cualquier momento pueden tener el derecho a ser olvidados. Y tienes que poder ejecutar también este derecho con facilidad. Ahora, lo que he puesto aquí es una lista de ciertas... La información que, de todas maneras, tienes que poner en una forma de consentimiento. No solo en una forma de consentimiento, pero cualquier base jurídica que estés usando requiere que informes al participante. Entonces, siempre tienes que tener la identidad y los datos de contacto del responsable. En este caso, el responsable es la universidad, pero el contacto sería el investigador principal, por lo general. Después, también tienes que tener los datos de contacto del delegado de protección de datos. Y esta es una persona que... Cada institución la tiene, cada universidad. Y él supervisa el cumplimiento del reglamento en toda la institución. Entonces, ¿por qué tiene que ser mencionado el delegado de protección de datos? Bueno, porque si hay un problema entre el participante, el interesado, y el investigador, el delegado es una persona a la cual el participante puede acudir para ver que sus derechos están siendo protegidos. Entonces, no es la primera forma de contacto. Es como un contacto si es que hay problemas. Pero tiene que estar ahí. Tienes que saber en tu institución quién es el delegado de protección de datos. Una persona muy importante y, por lo general, muy ocupada, porque tiene un montón de problemas que resolver. Después, siempre tienes que tener la finalidad y la recopilación de los datos. Es decir, ¿para qué lo estás usando y cuáles son los datos? Y también la categoría de estos datos personales. Es decir, ¿de qué se tratan? Pero estos van más o menos juntos. Y los derechos del interesado, como mencioné, por lo menos el derecho a ser olvidado. Y tiene que ser tan fácil de ser olvidado como lo es de dar consentimiento. Pueden existir otros requisitos, si es que el tratamiento incluye controladores múltiples o si hay transferencias fuera de la Unión Europea o también decisiones basadas únicamente en procesos automatizados. Entonces, si piensas que estos son temas que incluyen tus tratamientos, entonces ahí tienes que añadir ciertos requisitos. Eso es todo sobre la base jurídica. Y espero, lo hice, realmente tenemos que utilizar. Ah, una pregunta sobre la categoría de datos. Es algo que está escrito en el reglamento y tampoco no son, es decir, no te dicen mucho sobre lo que eso significa, pero, por ejemplo, si estamos hablando sobre impulsividad, bueno, los datos personales tienen que ver sobre tu peso, o dónde vives, si es sobre el medio ambiente, cosas así. Entonces, no tienes que ser completamente preciso con tal de que le des una idea de qué tipo de datos personales. Yo digo, si puedes dar los datos personales específicamente, hazlo. Y por lo general, sí se puede. Y eso es todo sobre la base jurídica. Pero también el segundo principio es la limitación de finalidad. Y ese principio es muy importante para investigaciones. ¿Por qué? Porque tiene que ver cómo se puede compartir datos personales de una manera legal, de una manera lícita. Ahora, el RGPD requiere que la razón por la cual alguien usa o trata o recopila datos personales sea evidente en el momento en el cual se recopila esta información del interesado o del participante. Como ven, este es un problema en investigaciones porque no siempre se sabe exactamente qué se van a hacer con esos datos personales, por cualquier razón que sea metodológica o como veas. Y a veces los tratamientos van a cambiar durante la investigación. Esa es simplemente la naturaleza de la ciencia. Y también este principio restringiría la reutilización de los datos personales. ¿Por qué? Porque simplemente no los puedes reutilizar ya que solamente tienen que tener una finalidad precisa. Por suerte, el RGPD tiene una derogación y reconoce dos distintos usos de datos en investigaciones. La primera es el uso primario, el que ya hemos hablado, que directamente has recopilado la información del participante y tiene un propósito específico. Es el uso primario. Pero también tienes el uso secundario, en el cual datos personales que han sido recopilados inicialmente para una gestión de investigaciones van a ser reusados para otra investigación. Ahora, en este caso, el RGPD permite la reutilización del uso secundario con tal de que el uso secundario sea para investigaciones. Obviamente, tienes que añadir ciertas medidas. Entonces, dices, solamente puedes usar esta derogación si es que vas a incorporar medidas técnicas y organizativas de seguridad y privacidad que garanticen la protección de los derechos de los interesados. Estas medidas son la pseudonimización, la anonimización, encriptación, control de acceso, hay varias. Pero tienes que incluirlas para poder utilizar este método de usar datos personales, de reutilizar datos personales. Ahora, el RGPD, el GDPR, es grande. Como digo, tiene como 100 artículos y no sé cuántas razones. Un artículo que es muy importante para, si es que estás en investigaciones, es el artículo 89, porque habla sobre esa derogación. Más allá de los primeros 20 artículos que realmente habla sobre la base jurídica que acaba de explicar. Así que les recomiendo que, por lo menos, lean eso. No es muy largo. Pero quiero explicar un poco más a lo que quise decir con la derogación de la finalidad. La reutilización de datos personales está permitida con tal de que el fin del uso secundario sea compatible con el fin del uso primario. Y está hecho que el uso secundario para investigaciones es un uso compatible. Y esta es una interpretación bien amplia. Por ejemplo, podemos ver si es que estamos utilizando datos personales para una investigación sobre hormonas. podemos reutilizarlo para otra investigación sobre hormonas. Esto sería legal, ¿no? O por varias razones, se ve que es compatible. Pero si queremos usarlo para otra investigación sobre el cáncer, sigue siendo una investigación. Entonces, esto sería legal, sería lícito. Pero, bueno, si queremos usarlo para estudios de género, que es un poco no tan relacionado, pero sigue siendo investigaciones, esto está legalmente, puedes hacerlo. Ahora, aquí podrías encontrar unos problemas. Porque puede que ciertas personas, por cualquier razón, no quieran que sus datos personales sean usados para estudios de género. Y aquí es donde tienes que darte cuenta que a veces lo legal no garantiza que algo también sea ético. Y eso es algo también que en la forma de consentimiento tienes que poner. Aquí tengo unas preguntas que voy a responder. El consentimiento debe ser por escrito. ¿Qué sucede, por ejemplo, a la hora de tomar una fotografía? El consentimiento no tiene que ser por escrito. Tiene que ser explícito. Tienes que poder comprobar que el individuo, el interesado, dio su consentimiento. Esto puede ser verbal, puede ser posiblemente con tal que puedas demostrarlo. Cuando tomas una fotografía, pues, tienen que dar su consentimiento. Si lo dieron verbalmente, está bien. Pero tienes que tener una manera de comprobarlo. Porque si hay una denuncia, como usaste mis datos personales, y no tienes manera, dijiste, bueno, ellos me dijeron verbalmente que sí, pues, es tu palabra contra la de ellos. Entonces, ahí viene un problema. Por eso es mucho mejor tener algo en escrito o algo verbalmente grabado que hace resolver estos problemas con mucha más facilidad. ¿La policía puede compartir datos personales anonimizados o pseudonimizados con investigadores? ¿En qué condiciones? Bueno, ese es otro tema. La policía tiene otras razones, otras bases jurídicas para utilizar, para recopilar datos personales. Ahora, si son anonimizados, significa que ya no son datos personales. Y voy a tocar este tema un poquito más tarde. Si son pseudonimizados, sí pueden ser rehusados para investigaciones, pero tienes que tomar medidas muy fuertes para asegurarte de que los de los participantes, en este caso, los interesados, no están siendo violados, ¿no? Y este es un tema más, que requiere, realmente tienes que entrar en el contexto, saber qué datos personales están siendo usados para saber si es que podrás o no podrás usarlos. No es tan simple en ese caso. Claro, ADN, datos geométricos, estos son aún más datos personales sensibles, que tienen más riesgos hacia el interesado, por lo cual las medidas tienen que ser mucho más fuertes. Es posible, pero se tiene que hacer un estudio, ¿no? Ahora, he dicho que, bueno, podemos reutilizar los datos personales, tal y cual hayan medidas, pero no importa cuál sea tu base jurídica o si lo estás reutilizando, por más que no necesites el reconsentimiento, de todas maneras, tienes que informar a los interesados, a los participantes. Ahora, si tienes los contactos, puedes contactarlos directamente, pero también puedes hacerlo por un website, un boletín de noticias. Tienes que tratar cualquier forma que sea disponible para asegurarte de que los participantes han sido informados de los tratamientos nuevos que van a ocurrir en sus datos personales. Ahora, sí hay una manera en la que puedes renunciar a este derecho o es en la cual requiere un esfuerzo desproporcionado y el cual también el uso, el tratamiento no invade demasiado, los riesgos son mínimos en el participante. Cuando el esfuerzo es desproporcionado, pues no hay necesidad de tener que informar a todos los participantes. Un ejemplo en el que puede suceder y ten en cuenta que todo depende mucho del contexto, pero si no hay información de contacto y no tienes los datos fuertemente, los datos han sido fuertemente pseudonymizados, es decir, las medidas de privacidad son grandes y hay un bajo riesgo y no hay un foro o plataforma donde puedes involucrarlos, pueda que puedas usar esta derogación. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con derechos de imagen cedidos a una empresa con fines comerciales y de explotación? ¿Puede la empresa cederlos para investigación? Depende. Es decir, que puede, podría, pero ellos mismos, es decir, son responsables por los datos personales que ellos han adquirido. Y si ellos tienen el consentimiento o tienen una base jurídica para poder darte esta información, sí se puede hacer. Pero, en muchos casos, no es posible porque o no utilizan, si utilizan consentimiento, no lo incluyeron en el consentimiento. ¿Qué significa pseudonymizar? Por favor, definición. Sí, bueno. Pseudonymizar es cuando tienes una, a ver, como si yo tendría mi nombre, Jack Flores, y después un montón de variables, como mi peso, mi edad, dónde vivo. Ahora, si yo codifico esto y saco mi nombre y lo reemplazo por un alias como Batman o Superman, esto es una forma de pseudonymización. Y el link, lo que me dice que Batman es en realidad Jack, lo guardaría en otra ficha, fuera de fuera. Si alguien ve esta información, no podría identificarme muy fácilmente porque no ve mi nombre Jack, solamente ve un alias, cualquier alias que ese sea. Entonces, eso es una forma de pseudonymización. Otra pregunta que veo aquí es, ¿Las fotografías tomadas en actividades culturales o formativas precisan del consentimiento escrito de todos los asistentes o previamente a su realización se avisa que se tomarán fotos para publicar en las redes dichas actividades? Como dije, con tal de que les hayas hecho, les hayas informado de lo siguiente, tienes una forma de consentimiento. Obviamente, en este tema ya no estamos hablando de investigaciones, pero de otros temas en los cuales podría que utilices otras bases jurídicas como contractuales o que forma parte de formar, si quieres acceder a esta actividad cultural, por sí, das tu consentimiento al comienzo. Entonces, hay varias formas de hacerlo. ¿Se consideraría consentimiento explícito si usando Google Forms aparece al principio que si sí sigue haciendo la encuesta da su consentimiento? No es explícito si no hay una forma en la que el participante, el interesado ha dicho que sí o ha hecho un tic. Si solamente dices si continúas, eso no sería explícito, lo cual no lo utilizaría para investigaciones y tiene una, puede ser usado para ciertos temas, pero en investigación siempre recomendamos que sea explícito, que tengan que escribirlo, que tengan que hacer un check o firmar o decirlo verbalmente. es recomendado. Ahora, quería terminar, disculpa, una última pregunta. Muchas gracias por tu apoyo. Una cuestión. ¿Ocurre lo mismo respecto a los datos de personas jurídicas? Personas jurídicas, te refieres a personas en el público. por lo general, si es un político, su información está hecha manifestamente pública, entonces, esto no cuenta como dato personal. Si ellos mismos lo han hecho, han puesto su información hacia el público. Si se usan datos de mayores para un estudio, ¿cómo se debería proceder para escribir un artículo científico? No creo que entendí esa pregunta. Pero bueno, voy a continuar y después voy a regresar un poco a las preguntas. Para terminar esta charla, quería hablar sobre cómo puedes formular el consentimiento para la reutilización de datos personales. Si quieres reutilizar estos datos, es decir, si estamos en el tema de Open Science, si queremos realmente facilitar a otros investigadores usar nuestros datos personales, ¿cómo lo puedes hacer? Y como ven, todo comienza en el consentimiento. Y bueno, he hecho una lista como que de qué debes hacer y qué no debes hacer. Y primero que todo es obviamente la información. Tienes que informarlos de que quieres compartir esos datos y cuáles van a ser las condiciones para compartir esos datos. Después tienes que explicar claramente cuáles son los datos que van a ser publicados porque tal vez no toda la información, no todos los datos personales que has recopilado de los interesados, de los participantes, o vayan a ser publicados. Así que sé específico. Después, también tienes que claramente explicar las medidas de seguridad y privacidad que vas a implementar para protegerlos. Aquí tengo unos ejemplos que he dado que simplemente, por ejemplo, si vas a recopilar su edad y su peso, que puedes agrupar eso en rangos para que sea más difícil identificar al interesado. Y hay otras formas de la pseudonymización como lo que hablé, o control acceso, hay varias formas en las que uno puede obtener esas medidas. Y conocer esas medidas, bueno, es otra gran parte de esa presentación que por el tiempo no podré ir en mucho detalle. Ahora, siempre digo, aquí están los que no deberías hacer, los don'ts. Y eso es, no use el término anonimizado. Y voy a explicar esto claramente. La anonimización es cuando realmente has sacado todos los datos que pueden identificar a esta persona. Entonces, por definición, si has anonimizado una base de datos, esos datos ya no son datos personales. Ahora, si haces eso, muy bien. Puedes hacerlo realmente mucho con este tipo de datos. Pero, es difícil comprobar que realmente has anonimizado una base de datos. Por ejemplo, si yo he pseudonymizado una base de datos, les he sacado el nombre, el apellido, hasta la edad o la dirección, y esto lo he guardado yo mismo, y voy a publicar solo la información que he codificado, tú puedes decir, bueno, esta información ahora es muy difícil identificar al participante. Pero con tal de que yo todavía pueda identificarlo, sigue siendo pseudonymizado y no realmente anonimizado, por más que solo publique la información codificada. aún más, si es que yo no tengo esa información para ubicar al individuo, si solamente tengo información codificada, lo cual lo hace muy difícil identificar a esos individuos, pero hay una base de datos terciaria que exista cuando en el gobierno o forme parte de otra empresa, y ellos con su información pueden ubicar al individuo, al participante, esta información sigue siendo pseudonymizada, sigue siendo datos personales y no está realmente anonimizada en acuerdo con el reglamento. Entonces pueden ver que al menos que realmente puedas comprobar que no hay una manera razonable en la que alguien puede identificar a esos individuos, no es recomendable decir que has anonimizado la data. Al menos que realmente la has agregado, por ejemplo, cuando haces un average y ese tipo de funciones, ahí sí realmente ya no puedes saber quién es una persona porque las has agregado. Otra cosa que no se debe hacer es hacer promesas que vas a destruir los datos. Esto es simple. Si quieres reutilizar los datos, no puedes haberlos destruidos. Y eso es algo que generalmente se hace, por ejemplo, cuando hay entrevistas y tienes una grabación y vas a destruir la grabación porque tienes una transcripción del grabado. Entonces, ahí sí puedes destruir una parte de los datos y puedes de ahí reutilizar y compartir la transcripción con sus medidas de seguridad, obviamente. pero trata de no prometer que vas a destruir toda la información porque si la vas a destruir no la puedes compartir por definición. También evite promesas de que los datos no solo serán vistos por el equipo de investigación. Esto es algo bien común que veo cuando estoy dando a investigadores con formularios de consentimiento y ¿por qué? Bueno, suena bien, no te preocupes, solamente nosotros vamos a utilizar esos datos. Pero si quieres utilizarlo, otras personas van a tener que verlo. Entonces, no haces esas promesas si no piensas en cumplirlas. No tienes que hacer esas promesas. Con tal de que le digas claramente lo que quieres hacer con esos datos, vas a estar usando esos datos personales y compartiéndolos lícitamente. Ahora, ¿cuándo vas a compartir datos personales? Es importante que primero compartas solo los metadatos. A eso me refiero la información sobre los datos. Este es un estudio en el que hemos recopilado información sobre la edad, sobre la impulsividad y otras variables. Y que pongas esta información y que la gente después, o los investigadores mejor dicho, cuando quieran acceder a esta información tienen que contactar al responsable para obtener acceso. Entonces, esto permite que puedas cuando vayas a compartir estos datos puedas hacer que los solicitantes rellenen un acuerdo de transferencia de datos, un Data Transfer Agreement. Y esto acuye a que puedas de una manera controlar lo que los otros investigadores a los quienes han compartido los datos personales cumpla con los requisitos legales. Y varios repositories, me olvido la palabra en español para eso, no creo que sea, bueno, repositories donde publicas los datos tienen opciones para eso, ¿no? Entonces, siempre, si hay datos personales en la base de datos, compartan los metadatos y pongan la data en acceso restringido. Unos puntos claves de qué tomar sobre esta presentación, es lo primero que todo es que el ARPGD, el GDPR, requiere que los responsables sean transparentes con los interesados. Siempre el derecho a la información es muy importante y tienes que saber desde el comienzo también qué vas a hacer con este tipo de datos y si piensas compartirlo, diles esto a los participantes desde un principio. Realmente te requiere que te pongas en la mente lo que es la privacidad y los derechos de tus participantes desde el comienzo. Esto es muy importante en la ARPGD, uno de los puntos principales. Y también hay que entender que a veces es un poco, da miedo utilizar datos personales porque piensas, bueno, no entiendo el reglamento, es muy largo, pero tienes que saber que realmente hay derogaciones y que las investiciones ocupan un lugar privilegiado dentro de la legislación, dentro del reglamento que suaviza muchas de las restricciones siempre y cuando tengas las medidas de seguridad y privacidad y entiendas por lo menos que estás protegiendo a tus participantes y que entiendas lo que más quieres hacer con estos datos al final. Eso es todo lo que quería decir. Ahora me imagino que hay unas cuantas preguntas así que voy a comenzar a las que no he podido responder en el momento. A ver. ya creo que la primera que estaba por responder era la de Mari Carmen de las 12.27 y a partir de ahí si se usan los datos de mayores para un estudio ¿cómo se debería proceder para escribir un artículo científico? Me refiero a que los mayores serían anónimos ¿cómo se recogería dentro del consentimiento? Bueno, si es anónimo y no sabes quiénes son esos individuos no son datos personales pero si son pseudonymizados y no tienes el consentimiento pues tienes que buscar la base jurídica que puedes utilizar en este contexto pero requeriría muchos más detalles para saber exactamente cuál sería la manera en la cual proceder. A ver la próxima En otros países fuera de la Unión Europea no aplica este reglamento ¿en qué medida esto puede perjudicar a los investidores europeos? Es una muy buena pregunta es un punto muy importante Si eres una institución europea el reglamento siempre va a aplicar no importa si tú estás recopilando datos personales de una persona que no sea europea o fuera del país con tal de que tú seas una institución europea ese reglamento aplica. Ahora ¿de qué forma esto afecta a las investigaciones? Pues yo creo que este tipo de reglamentos sobre la privacidad poco a poco van a estar siendo usados a través del mundo entero obviamente cuando tenemos algunos países que tienen mucha más falta de privacidad pero no sé no sabría qué más decir sobre eso Ah ya ya entendí la pregunta de Santos Cabero me refería a los datos soportados de las personas físicas que hablan en nombre de una persona jurídica es una empresa sociedades ¿esos deben ser igualmente atados como explica para personas físicas? depende si tienes una empresa muy grande en la cual algo que digas sobre esa empresa no puede identificar a un individuo en sí entonces no es un otro personal pero entonces si tenemos una empresa pequeña en la que solamente hay tres personas trabajando ahí o tienes un CEO que realmente forma la imagen de esta compañía por más que sea una empresa jurídica entonces cualquier cosa que digas sobre esa empresa realmente identifica a este individuo sus opiniones en ese caso se vuelven datos personales entonces como ves y eso vino a la definición de datos personal es que por más que no aplique a ciertas personas pueda que por el contexto aplique a otras entonces tienes que dar un estudio un poco más completo sobre ok qué tan grande es la empresa en caso que sea un estudio anónimo no se recogen datos que permitan identificar a la persona entiendo que no se aplica nada de esto por muy sensibles que sean los datos recogidos bueno esta pregunta es un poco difícil si es un estudio anónimo qué quieres decir con anónimo porque si por anónimo simplemente quiere decir que su nombre no está ahí eso no es suficiente es decir puede que sean si son datos sensibles que son sobre la persona siguen siendo datos personales no importa si tienes solamente unos cuantos datos que indirectamente hablan de ese individuo cuando cuando comparte voy a agrandar esto perdón cuando comparte datos con otros investigadores ¿es necesario firmar el MTA aunque estos datos vayan se denominados codificados sí es necesario no importa que sean sobrenimizados o codificados siguen siendo datos personales y es necesario tener un data transfer agreement o un MTA ¿a qué se refería con metadatos cuando lo de compartir datos? bueno espero que haya traducido ese término correctamente porque en inglés es metadata pero metadatos es cualquier datos sobre los datos sobre la data por ejemplo cuando estoy hablando de un estudio sobre geología los metadatos serían bueno ¿dónde fue hecho? ¿de qué se trata? ¿cuál es el fin del estudio? consideralo un poco como toda la información sobre lo que es ese estudio como los keywords también son formas de los metadatos entonces algo que te dice esta base de datos se trata de este tipo de información entonces si quieres adquirir acceso a eso tienes que pedirle permiso al responsable es simplemente información sobre el estudio a nivel europeo se indica publican en open access por lo que deberíamos tener en cuenta el RPGD claro la ley siempre va a ser va ¿cómo se dice? va por encima del open access ¿disculpa? no, no, no nada sí, sí muy bien entonces por más de que un funder te diga bueno necesitas hacer tus datos públicos si es que no puedes porque hiciste ese consentimiento mal o porque realmente son datos personales que no deberías compartir eso siempre va a sobre imponerse el trato que se dispensa los datos de investigación de la RPGD también es aplicación a los datos necesarios para gestionar adecuadamente la investigación es decir metadatos de publicaciones científicas datos curriculares de investigadores etc no no necesariamente creo que si entiendo bien me dices que los datos de investigación de RPGD se refieren también a los datos del investigador mismo bueno esos son tus propios datos y si tú estás en control si tú eres el que los está publicando no necesitas tu propio consentimiento de una forma si es que entendí bien la pregunta lo del estudio anónimo me refiero a recoger variables genéricas sexo edad y poco más sin poder saber quién es no si tienes sexo edad todos estos términos son datos personales de todas formas porque cuando los combinas puedes indirectamente identificar a este individuo así que eso no sería algo anónimo más que sería seudónimo o minimizado digamos perdí Jack una pregunta es que había una pregunta que como estoy intentando dar a listo las que ya están respondidas una pregunta de Javier que decía que cuando se obtiene el consentimiento por escrito del interesado ¿se le debe dar copia al interesado de dicho consentimiento? este no es necesario que digamos pero tendrías que pero puedes dárselo contarle que tú tengas la copia del consentimiento eso es lo más importante que le des la copia no es algo que sea dichamente necesario podría estar un poco equivocado ahí pero por lo general nosotros nos quedamos con el consentimiento pero darles una copia nunca es nada malo no es un contrato es un consentimiento estamos en una duda se está hablando de datos de sujetos participantes en la investigación pero el investigador principal del proyecto a veces maneja también datos de los restantes participantes de los restantes participantes sus nóminas ah ya bueno da igual con tal si estás recopilando datos personales de personas relacionadas al participante siguen siendo los datos personales de la otra persona también entonces ahí tienes que tener aún más cuidado en el consentimiento y también darse cuenta de a quienes tienes que pedirle el consentimiento ¿dónde estoy? a ver me pierdo en el Q&A como que se han ido a ciertas preguntas estoy en ¿cómo sería el tratamiento de esos datos? no entiendo creo que eso va unido a una pregunta que ya estaba respondida ¿done? ok vale era para ok aquí tengo en caso de corresponsabilidad entre varias instituciones socios de un proyecto europeo ¿cuáles son los datos del legado de protección de datos sobre lo que tenemos que informar a los interesados? bueno los interesados siempre tienen que saber que ¿cómo pueden contactar al delegado de protección de datos? eso es realmente todo ¿no? y ¿por qué? ¿en qué casos? cuando no quieren dirigirse con el responsable directamente por cualquier razón que ellos tengan que no tienen que decirnos tampoco cuando hay varias instituciones un problema que hay es que hay varios delegados de protección de datos y algo que se tiene que establecer desde el comienzo es quién va a ser el principal quién va a ser el coordinador bueno eso depende generalmente el coordinador del consortium generalmente es alguien que vemos ese es el delegado de protección de datos al que vamos a acudir en una investigación internacional puede haber problemas para depositar datos personales obtenidos en Estados Unidos en un repositorio europeo también si los datos ya están tratados y pseudonomizados sí pueden haber problemas si es que los participantes no están informados y no han dado su consentimiento para aquello por lo general no es posible hacerlo entonces tienes que desde un principio tener esto bien claro bueno si eres una institución europea y has recogido datos de Estados Unidos y los estás los estás puesto en un repositorio europeo bueno estás dentro del reglamento entonces ahí no hay tanto problema no conozco tanto el reglamento de Estados Unidos pero no es no tiene el mismo valor que el europeo no el mismo valor no es tan no es tan restringido como el europeo aquí tienes la ley en España obliga a dar copia al interesado son tres copias total una para el interesado otra para la institución y otra para el inversor muchas gracias eso lo aclara si te hacen una foto y firmas el consentimiento ¿cómo puedes retirar tu consentimiento si no tienes el contacto de esa persona? te habría de dar una copia ¿verdad? bueno claro eso es una forma pero tiene que haber dado información tiene que haber sido informado y si tienes en esta información por más que no sea donde haya firmado su consentimiento tienes que tener la información porque siempre tiene que ser tan fácil retirar tu consentimiento como puede ser de darlo ¿cómo mencionamos datos de personas en un estudio histórico de historia reciente por ejemplo de la época del tardofranquismo o de la transición española los mencionados podrían oponerse de alguna ¿cómo mencionamos de la transición que se han se han que se han Hola Disculpas Seguimos grabando, ¿vale? A partir de ahora Perfecto Creo que estábamos en la pregunta de Fernando Heredia Sánchez de las 12.46 Lo malo es que se vean ya no puedo ver las preguntas Bueno, pues te las leo yo No sé si nos va a dar tiempo a ver todas porque tenemos un listado tremendo, pero bueno, yo sigo leyendo Cuando mencionamos datos de personas en un estudio histórico, de historia reciente por ejemplo, de la época del tardofranquismo de la transición española los mencionados podrían oponerse de alguna forma a la publicación de dichos datos o primaría el interés general Claro, esa creo que le respondí Si es que los implicados siguen vivos y están ahí pueden oponerse de todas maneras y si hay un interés público pues sería un juicio en el que se puede comprobar ok, ese es interés público sí o no y es decir, habría un debate no sería solamente no, no puedes usarlo Vale A ver, otra pregunta que había quedado creo una de Cristina Zorín que dice ¿Existen ejemplos de data transfer agreement que podamos consultar? ¿Alguno en castellano? Solo los tengo en inglés Bueno, habría que si no, coger alguno y traducirlo, ¿no? Sí Yo puedo pero sería en inglés Sí Vale Julio no sé si esta estaba respondida ¿Podemos afirmar que una serie de datos recopilados mediante un Google Form solamente serán vistos por la propietaria del formulario? ¿Hasta qué punto podemos hacer esa afirmación ya que los datos están en servidores de Google? No No puedes comprobar que si estás usando Google que solamente tú vas a ver eso Eso es un problema Siempre cuando hablamos de medidas de seguridad si estás utilizando un cloud service que sea, por ejemplo de Google que está por lo general en Estados Unidos no es recomendable y por lo general no es este GDPR compliance ¿Cómo se dice compliance? Ah ¿Cómo se dice compliance? Sí, compliance es adecuarse a la situación pero es un poco más que adecuarse es un poco más serio Pero a eso me refiero Conforme Entonces no lo recomendamos tenemos nuestros propios formularios nosotros usamos Qualtrics que sí es compliant con el reglamento y la medida en la que usamos nos da mucha nos da inscripción y nos asegura de que solamente el responsable tiene acceso a esa información Vale Cuando compartes una de la ofrecida cuando compartes datos con otros investigadores ¿Es necesario firmar el MTA aunque esos datos vayan pseudoanimizados y codificados? ¿O codificados? Sí todavía es necesario Vale Creo que esta no es esta respondida ¿En una investigación internacional puede haber problemas para depositar datos personales obtenidos en Estados Unidos en un repositorio europeo? ¿También si los datos ya están tratados y pseudoanimizados? Esta creo que ya la respondí Sí Me suena que sí pero bueno por si acaso Laura apunta a la ley de investigación biomédica del Real Decreto de Biobancos ¿Vale? Luego si se piensa pregunta de R.M. Melero si se piensa compartir los datos animizados con una licencia por ejemplo Creative Commons ¿debería decirse en el consentimiento? Sí De todas maneras debe depender con qué licencia la vas a publicar la información tiene que ser recomendada Vale ¿Sería suficiente el interés público? Yo creo que esta más o menos queda un poco contestada con lo que hemos dicho antes pero bueno ¿Sería suficiente el interés público para legitimar una investigación con datos biométricos siempre que se adopten las medidas de seguridad fuertes y adecuadas siendo imposible contactar con los titulares de los datos? Es decir ¿los datos obtienen de bases de datos como por ejemplo archivos policiales o judiciales? Wow Ok Bueno Es una respuesta bien larga porque depende de la zona del contexto puede ser con tal que tengan las medidas y que sean usados para investigaciones y creo que una pregunta similar sobre usando los datos policiales Entonces sí hay una posibilidad pero tiene que ser estudiado tienes que hacer tienes que realmente tienes que hacer un DPIA de todas maneras y el DPIA la traducción es una evaluación de impacto relativa a la protección de datos y este es un documento del cual se habla en el reglamento en el que realmente va sobre todas las medidas de seguridad y privacidad y los riesgos que están acumulando los participantes y si puedes hacer un caso en el que tú ves que puedes minimizar los riesgos al utilizar estos datos entonces puedes continuar o recopilar o usar estos datos claro aquí de todas maneras siempre se va a involucrar el delegado de protección de datos Vale le doy alguien pregunta repetir el nombre de la aplicación similar a Google Forms pero que cumple con RGPD para que sea vale o lo podemos lo podemos para que quede grabado lo voy a poner aquí y queda registrado también vale si los datos almacenados permanecen en el tiempo ¿decae el derecho a privacidad a la muerte del prestador o pueden ser liberados X años después? Ah esa es una muy buena pregunta bueno una persona que ha fallecido ya no tiene derechos de privacidad eso suena un poco raro pero lo que sí aparece es que varias veces los datos de una persona también son conectados a los datos de otras personas entonces si también pueden identificar a los relacionados a esa familia siguen siendo datos personales pero de la otra persona lo que sucede es que han muerto mientras que se hacen los exámenes por lo general ya no son datos personales vale si se usan datos médicos de pacientes con los que no se puede contactar al acceso de los datos ha debido aceptar un Data User Agreement y esos datos son anónimos cada paciente se identifica con un ID no relacionado con un documento alguno del paciente tengo el consentimiento de los pacientes para usar sus datos en una investigación y para escribir un artículo científico si resulta imposible contactar con ellos la pregunta de Jervi Jervi Clavrera es de cara a la subsección de ética del estudio y similares del artículo bueno esto parece que son datos personales que son pseudonomizados no son anonimizados porque realmente alguien todavía puede identificar a estos individuos no tienes el consentimiento si es que ellos no pueden dar su consentimiento es así de simple pero por lo que vemos el consentimiento no es la única base jurídica entonces aquí es donde podrías utilizar intereses legítimos de responsable y ver que eso puede ser usado para tal y cual modo pero no tendrías el consentimiento tendrías otra base jurídica obviamente también sería aquí el asunto de la de la de la finalidad y lo estás rehusando para investigaciones por cual podrías usarlo sin tener que pedir más consentimiento ya que estos fueron recopilados al comienzo tal vez no por no para investigaciones pero por razones de intereses vitales del individuo vale pregunta Fernanda Peset ¿cuál es la ley que menciona lo de las tres copias? yo no sé si es la yo no sé creo no sé si es la respuesta de la OCDE la ley de investigación biomédica del Real Decreto de Biobancos o si es alguna otra la verdad sí eso eso no sé ley de investigación biomédica una ley española yo imagino sí no sé si la O es la que nos puede ayudar en esto creo que es la sí la ley de investigación sí la respuesta de la OCDE la ley de investigación biomédica vale y el Real Decreto de Biobancos hay una cuestión es que estamos ya en la hora es un trabajo es un tema tan interesante y que genera tantas tantas dudas también por que además tendríamos 37 preguntas o 36 preguntas del formulario de Google anterior pero que no nos va a dar tiempo a responder yo no sé si podemos hacer una especie de si puedo por ejemplo leer alguna de ellas o si nos da tiempo si lo podemos dejar de una forma posterior e intentar hacer como una especie de pregunta respuesta y respuesta por escrito Jack ¿qué dices? ya puede hacer vale digo porque porque nos ha dicho la organizadora o sea la anfitriona Gwen que deberíamos ir muy muy a la o sea que deberíamos ajustarnos al tiempo si alguien tiene alguna yo creo que hemos respondido todas las preguntas si alguien tiene alguna alguna pregunta a ver hay una de Mónica entiendo que si se quiere realizar una encuesta anónima a través de Google Forms es necesario requerir el consentimiento de los participantes pero ¿cómo se puede compatibilizar el querer hacer una encuesta anónima con la exigencia del consentimiento de la ley de investigación biomédica en la que los participantes van a dejar de ser anónimos? ahora algo que noto bastante es decir anónimo mientras pseudónimo si estás recogiendo datos personales por más que no sean directamente identificados es pseudónimo solo pseudonimizado pero imagínate que has recogido estos datos personales pero tú mismo ya no puedes identificar a estos individuos por la manera en la que has hecho entonces están pseudonimizados tan fuertemente que tú ya no sabes quién es quién no tienes que mantener ciertos datos simplemente para reidentificarlos para poder cumplir sus derechos entonces eso es algo que tienes que tener bien en cuenta si has hecho tantos esfuerzos y has puesto todas las medidas de seguridad y de privacidad que ya tú mismo no puedes identificar a estos individuos no es necesario mantener ciertos datos simplemente para poder reidentificarlos dado su derecho entonces ahí si no puedes simplemente le dices que no vas a poder dar acceso a ciertos derechos simplemente porque has tomado las medidas de privacidad lo cual no te no te permite hacerlo y eso está bien esto es algo que el RGPD bueno es lo que quiere que hagas que realmente reduzcas la posibilidad de reidentificación entonces no tienes que meter esos datos vale pues no sé ya creo que llega el momento de despedirnos muchísimas gracias Jacks por todo por la presentación y por todas las respuestas a tantas preguntas y bueno pues no sé nos lo apuntamos quizás lo que haya que hacer es organizar una segunda fase para 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 poder pues eso profundizar en estos temas he visto que está alguien preguntando en el chat por el tema del certificado a ver tenemos prácticamente 700 inscritos de acuerdo entonces si alguien por una razón concreta necesita un certificado pues escribid y veré lo que pueda hacer pero pero creo que sinceramente no voy a poder hacer certificados a 700 personas también porque además habría que cotejar los que realmente han participado los que luego lo van a ver en youtube etcétera etcétera vale pero bueno si alguien necesita algo concreto pues respecto a a la gestión de datos de investigación estamos trabajando en el tema estamos sabéis que Opener proporciona ayuda en la medida de lo posible y de nuestras de nuestras pues eso del tiempo que disponemos pero podéis escribirnos y y eso ya que estamos a vuestra disposición Gwen tiene que irse ya que es la anfitriona de la sesión así que me despido de todos y eso muchas gracias Jack gracias gracias a todos chao hasta luego vamos a ver vamos a ver